En este video les voy a explicar como pueden recuperar el dinero que pagan en impuestos en sus compras internacionales Para mi caso estuve en Emiratos Árabes Unidos, en Dubai más exactamente Compré unas cosas en oro y me devolvieron lo que pagué en impuestos Ya les explico como se hace, bienvenido a su canal Volando A Bueno resulta que algunas veces cuando haces compras internacionales Te pueden devolver el dinero por medio de esto que se llama tax free Entonces yo en el soco del oro compré aproximadamente 3 millones y medio de pesos colombianos Eso equivale como a unos 970 dólares aproximadamente De esos 3 millones y medio más o menos me devolvieron como 130 mil pesos colombianos Que son como unos 40 dólares y no creo que a nadie le sobre este dinero Entonces es como una compra cualquier otra que tú puedas hacer en otro país Pero si el establecimiento donde lo vas a hacer te dice Hey tenemos este beneficio de tax free Pues quiere decir que te devuelven lo que pagas en impuestos En Dubai lo que pagué fue el 5% en esas tiendas de oro Ya les digo como se hace Antes una anécdota muy interesante por no saber inglés Yo todavía me sigo riendo Cuando entré a comprar el oro en ese local que actualmente fue de los más baratos Pero adicional a eso me ofrecían Hey tax free, tax free Que si nos compras a nosotros que tax free Yo hey si no le puso mucha atención Yo creía que me estaban ofreciendo un taxi gratis Lo que es la ignorancia Me sigo riendo todavía pensé que era un convenio que si yo les compraba ahí Me estaban mostrando un ticket, un sellito de que tax free Y yo entendía hey bueno si les compro me dan un tax free al aeropuerto Me decían aeropuerto tax free Y eso es lo que comprendí Entonces no le puso mucho cuidado Después fue que vine a entender me dijeron que no que tax free Entendí busqué en Google y traducé básicamente libre de impuestos Yo entendía la palabra free que era gratis, libre Y taxa rápidamente yo asimilaba como taxi Esa es la hora que me sigo riendo esa anécdota Luego comprendí y no les entendí mucho porque en árabe y en inglés berraco Pero prácticamente me dijeron en el aeropuerto cuando usted ya se vaya a ir del lugar del país de la ciudad Allá están unos módulos de tax free como pudieron ver ahí en las imágenes Entonces me decían que allá hacía trámite, pasaba el pasaporte y me hacían esa devolución de impuestos No entendí mucho la verdad ellos por eso les quiero hacer ese video para que ustedes sepan como es Y de verdad cuando compramos cosas en el exterior esa plática yo creo que a nadie le va a sobrar Importante entonces a la hora de escoger un comercio para comprar Es que sea competitivo el que ofrece estos beneficios Pues obviamente analizas costos y si este se ofrece tax free y los otros no Pues ya es para que tomen la decisión Es como un gancho de estos comercios para que los clientes los prefieran No sé pero no en todos lugares lo ofrecían Bueno como lo hacen ahora si Cuando llegan al aeropuerto para mi caso en Dubai Inmediatamente llegas vas a ver los módulos de tax free que son como unos cajeros automáticos Pero también hay gente ahí atendiendo que te da asistencia El primer paso ahí es pasar el pasaporte ahí le hace un escáner la máquina También creo que le escanean la factura de lo que compraste Luego ya tienes que ir a tomar tu vuelo o pues no tomarlo pero hacer el check in pasar migración Cuando ya estás adentro pasaste todos estos filtros Ahí si están los otros módulos de tax free como pueden ver Entonces son dos pasos Al llegar al aeropuerto se registra el pasaporte en fin factura Y luego cuando hacen ya todos los filtros adentro ya hay otro módulo ¿Por qué funciona así? Obviamente para que ellos se aseguren de que tú ya vas a salir del país y no vas a hacer de pronto trampa Que no mucha gente compraría eso Haría eso sin ser viajero para que le devuelvan impuestos Entonces cuando ya estás adentro y te vas a ir está el otro módulo Cuando te acercas ahí te van a revisar los productos que compraste Entonces ojo también para que eso no se va a prestar para digamos que quieran hacer torcidos, chanchullos y sacar impuestos de compras que ustedes no tienen En fin entonces no Allá les van a revisar las cosas que he comprado Entonces en mi caso me hicieron mostrarles lo que yo compré Las cosas en oro Verifican con la factura que si es efectivamente lo mismo Le hacen como un escaneo de la tarjeta a la que uno le van a devolver el dinero Le dicen que es en 5 días hábiles Y efectivamente así fue Fueron muy cumplidos Me llegó la plata como 130 mil pesos colombianos Unos 40 dólares Entonces me parece que es una buena forma de fomentar aparte del turismo Las compras en el exterior Pues es supremamente fácil Encuentran ya saben las máquinas O también hay gente que les brinda asistencia Pues ya saben si compran cosas en el exterior Van a poder tener este beneficio Es en muchos países No se irá ligado en base a que En fin creo que debe ser beneficio de algunos gobiernos Para fomentar las compras en sus territorios Entonces muy contento Yo aparte de que el oro estaba mucho más barato en Dubái que en mi país Para que vean el video por si les puede interesar Si vienen a Dubái es una muy buena opción comprar oro acá Ya sea por recuerdos o por lo que sea Entonces muy contento porque muy barato y fuera de eso Saqué más economía cuando me reintegraron los impuestos Esa es la experiencia que les quería compartir el día de hoy Valorenla, denla y es la mejor manera de agradecer Compártalo porque esto no es solo para el que va a Dubái Sino para todo el que haga compras en el exterior Fuera de su país le va a poder interesar Compártalo, no sea egoísta Le quita 30 segundos de su tiempo Suscríbase si es nuevo Y esto por primera vez Vea todo nuestro contenido sobre Colombia Sobre Dubái y sobre todo lo que va a venir Le den su comentario si tiene alguna duda Y ya saben Like, Suscribir, Compartir Y nos vemos en nuestro próximo video Chao, chao